Lo voy a llamar porque no sé a quién votar. ¿Qué estás diciendo, Pessoa? Falta un año para las elecciones. Pero igual no sé a quién votar. Me tienen desorientado. Creo que todo el mundo me miente, que todo el mundo me macanea, que todo el mundo está de alguna manera teñido por los intereses del medio de donde expide su opinión. Entonces, como me tienen cansado, y no quiero transformarme en un cínico al pedo, porque eso de no creer en nada me está gustando cada vez menos. Entonces lo llamo a él porque él seguro que tiene una luz para el camino, que es una guía, es un faro. Raúl, Acosta, Bigote, ¿estás ahí? Buenas. Buenas. Deje de robar una luz en el camino en un viejo programa de Radio Rivadavia. Sí, es verdad. Es verdad. No, no, no. No era de Rivadavia, era de Continental, porque era de los camioneros, Goodyear. Si quiere, lo discutimos. No, bueno. No se olvide que yo siempre dormí con algún ruido. Sí, bueno, bueno. Bueno, no importa. Era un programa de estas noches. Pero no, no, no es lo que me preocupa, Acosta. Don Pessoa, ¿o tú estás vestido o desvestido? Estoy vestido. Mal dicho. La peste nos desnudó y se cayó la sábana. Ah, y usted dice que la peste es la causante de mis dudas. La peste nos desnudó y se cayó la sábana. Sí, bueno. Está bien. Debido a que la peste nos desnudó y se cayó la sábana, las redes invadieron todo, Don Pessoa. Ah, sí, es verdad. Usted no puede estar en ningún lugar sin que la red lo sepa. Sí, sí, sí. Eso sí. Hay algo que yo no sabía que existía. Crecí sin saber que existía. Sí. Pero estaba. Solo que los matemáticos y los científicos matemáticos nos engañaban, que es el algoritmo. Ah, claro. Es decir, aquel que funciona cuando vos tenés un celular arriba de la mesa, creés que está apagado y decís la palabra colchón y cuando lo prendés aparecen las publicidades de 17 colchones. Mire, nosotros vamos a hacer con esto una prueba de la cual no tendremos certeza. No, claro. Pero la vamos a hacer. Yo voy a decir 20 veces la palabra Biden, pero la voy a decir como la que me decís Biden, 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 Biden. No, si no hay el algoritmo, si no pronuncias bien, no sirve. Claro. Entonces, la familia de Joe Biden no lo sé. No. Pero los especialistas que tienen... Bueno, no sé si decimos Cristina qué pasa porque no es lo mismo. No, 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 no. No es lo mismo. Si decimos Napoleón Bonaparte tampoco es lo mismo. No le va a importar a nadie. No le va a importar a nadie. Entonces, lo que tendríamos que hacer es consultar al señor Algoritmo para que nos diga cómo vienen las palabrejas. Ajá, bueno. Eso no sirve para nada, don Pessoa, porque su corazón no tiene palabrejas sino afectos. Sí. ¿Y los algoritmos no registran afectos? A no ser que usted lo diga muchas veces, te quiero corazón, te quiero corazón, te quiero corazón, y de un nombre. No, claro, claro. Ahora, si usted dice te quiero corazón, van a registrar que usted usó la palabra corazón. Y sí. ¿Pero a quién carajo se lo ponen, don Pessoa? Bueno. Entonces, volviendo a su pregunta, o arrancando con él ya. ¿A quién voy a votar el año que viene? ¿Y para qué quiere votar, don Pessoa? Ah. Si usted está cerca de la edad en que esto ya no se va a votar. ¿Cómo cerca? Ya la pasé. ¿Cómo? Ya la pasé la edad de esa. Mire, yo voy a seguir votando y voy a seguir laburando. Sí. Por lo menos 25 años más antes de pensarlo. Y soy más viejo que usted. Sí. Pero bueno, yo lo único que sé es que vos no vas a votar, por ejemplo, a Macri o a los conservadores. Yo no voy a votar a casi nadie. Pero la gente con la que yo iba a votar es de a uno. Pero se me hace lo siguiente. Sí, a ver. A ver. Para votar yo tengo que pensar a quién voy a hacer bien si voto. Sí. Porque a mí ya el bien a mí mismo, la verdad, don Pessoa. Ya es tarde. Mientras esté en las pastillitas para el colesterol, ahí voy. Claro. Así que no es conmigo, sino que es con los demás. Sí, sí, está bien. Entonces, si el voto es con un mismo de generosidad, yo tengo que pensar, no ya tanto a quién le hago bien, sino con quién jodo menos. Sí, pero bueno, pero es... Entonces, me encuentro ahí con una disyuntiva que es cruel. Sí. No estoy votando lo bueno, sino lo menos malo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero en lugar de pensar en una persona, ¿no podríamos pensar alguna vez en un plan, un sistema para votar, haciendo caso omiso de la persona que lo represente? Mire, usted me hace acordar una tía que me decía algo parecido. ¿Por qué no leen algo los candidatos antes? Claro. ¿Por qué no leen algo? Estamos en condiciones de afirmar que hoy las campañas son las fotos. Sí. Si usted, usted empezó a usted, se saca 20 fotos, volvamos a usarla, angelito de Dios, no tiene la culpa. Sí. Usted se saca 20 fotos con Cristina. Sí. Elizabeth Fernández de Kirchner, a ella nos estamos refiriendo. Sí, sí. Usted se convierte automáticamente en candidato de algo. Ah, ok. Porque usted no va a tener 20 fotos con esa mujer si usted no es algo. Está bien. Entonces, en eso, ¿qué es lo único? Que hay una imagen. Sí. Pero esto es una demostración de la pobreza intelectual que nos domina. Es que yo... No, como que... Hablan discursos. Está encima de un puente. Sí, sí. Pero ahí está el huevo. Y no lo pise. No lo pise. Lo que ha ido en un plano de clivaje... Sí. Lo que ha ido como cayéndose, y es muy difícil de remontar porque es de a uno... Sí. Es el hecho de la instrucción. Ajá, ajá. Voy a ser cruel otra vez. Bueno. Supongamos, por un suponer que sea cierto lo que dicen las estadísticas, que de los 45 millones tenemos 20 millones que andan tecleando. Sí. Ok. Y que de esos 20 millones que andan tecleando, hay 10 millones que seguro andan tecleando muy mal. Eso es. Bueno, si andan tecleando muy mal para el Morphe y comiendo salteado. Sí. Y son hijos de personas que comían salteado. Uh, sí. Y nietos de personas que comían salteado. El Morphe, la prima colación, es más importante que la ir a la escuela y el tibín campana, señorita. Sí, 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 porque es lo que te tiene medianamente atento a cualquier aprendizaje. Y ya estamos en condiciones de afirmar que desde donde usted está recibiendo y desde donde yo estoy emitiendo, en la mayoría de los colegios barriales, el asunto de la peste, volvemos a la peste, jodía porque lo que eliminó fue el Morphe del mediodía. Ah, no el aprendizaje. No, el aprendizaje ya estaba abandonado. Ah, mira. El asunto es este, ahí viene otro punto cruel, don Pessoa. A ver, dele, dele. Estamos en el jardín de los senderos que se bifurcan. Sí. En este otro punto de encrucijada es, bueno, le das de comer y no le decís, votá pirulo. Ah, sí. Un fenómeno, correcto. Sí. Entonces, el voto es universal y otra encrucijada. Sí. El voto es universal para el que no sabe que existe pirulo y para el que sí sabe que existe pirulo. Sí, porque el voto es universal. Sí. El voto es universal, sepa o no sepa quién es pirulo y además es obligatorio. Sí, señor, es obligatorio. Y nosotros arrancamos diciendo que pasamos la edad de la obligatoriedad. Sí, claro. Entonces. No sé a dónde estás yendo. Estoy yendo. Perdón, perdón, perdón. Como de costumbre. Estoy yendo a que no sabemos quién es pirulo. Me pongo en el más pobre y tonto de la Argentina. Sí. No sé quién es pirulo. Nadie me va a enseñar quién es pirulo. Muy bien. Voy a tener que votarlo a pirulo. Mi voto va a ser el mandante de un pirulo. Sí. Y yo no sé ni leer la palabra pirulo. Sí, pero no sé si están así. Entonces me digo. Están los medios de comunicación que hacen inventar un pirulo y te lo meten en el melón como si fuese la solución. Siempre. El que informa de forma. Sí, claro. Lo que pasa es que esta vez hay algo que los está jorobando esos muchachos. Ajá. Y es este putísimo, disculpe la palabra. Sí, Norma, adelante. Este putísimo algoritmo del que veníamos hablando. Porque los telefonitos tienen más grado de comunicación y de rating que el más importante programa de televisión. Sí. Entonces, ¿a vos por dónde te viene la info, Pessoa? ¿Por el telefonito? ¿Por el streaming? Sí. ¿Por el Facebook? ¿Por el Spotify? ¿Por dónde te entra? Paloma, mensajera, se terminaron. Sí. Por todos los otros los que te entra son deformaciones de algo que te quieren entregar, según dijiste la palabra Biden 50 veces. Si llegamos a decir la palabra gomicuer, nos empiezan a tirar con suela de goma. Gomicuer, sacachispa. Y miquera cree usted si decimos la palabra fulvense. Por ejemplo. No, no, no. Bueno, está bien. Pero vos me... No, esperá. No, no me vamos. Esperá un poquito porque vos preguntas dónde se informa a usted. Y yo resulta que ya no me informo de ningún lado porque sé que todos me macanean, bigote. Es que la información le entra a usted por los poros, don Pessoa. Vos decís que aunque no quiera... Usted va al almacén, tiene información. Usted no va al almacén y le trae la comida a la esquina de su casa, tiene información. Sí. Yo me entero que hay una cosa... Había un comedor acá cerca que ahora tiene taque guay. Sí, taque guay. Muy bien. ¿Qué es eso? Taque guay, muy bien. Taque guay. Sí. Entonces yo pido la pulenta y después voy y me la dan en una cosita de papel metalizado. Para que te la lleve a tu casa. Para que me la lleve a mi casa. Sí. Y me dicen, vio lo que pasó en la esquina y ya está. Ah, listo. No, ya empieza. Ya está. No hay modo. El asunto es este. Punto uno. ¿Creemos en la democracia? Ponerle que sí, aquellos, democracia, pueblo, todo. Listo. Ok. ¿Creemos en el voto? Sí. Cada persona vale un voto. Ok. Sí. Entonces, si creemos en la democracia y que cada persona vale un voto, en este mismo instante yo le digo a usted que no sé dónde vamos a parar. No, escúchame, ¿para qué te llamé? Bueno. No sos la solución. Yo sí soy la solución. La solución es pirulo. No, qué maravilla. No, el asunto es este. Sí. Hay dos grandes cuestiones. Las... En la tirantera de la comisión, Srinies, 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 no sé cómo se pronunció el nombre, no sé si... Creí que habías empezado a hablar en ruso. No, decía algo muy claro. Sí. Se llega más pronto del centro de una gran urbe a otra gran urbe. Sí. En el centro de una gran urbe a los arrabales. Ah, sí, es verdad. Entonces, las grandes ciudades tienen un voto. Sí. Los arrabales tienen otro voto. Sí, bueno. Si vos lo extrapolás, los grandes países tienen un voto y los arrabales tienen otro voto. Pensar que el voto suyo en San Marcos Sierra... Sí. ...va a estar despegado del voto de Oklahoma... Ah. ...o del voto de Singapur... Sí. ...es pensar en la peperina de San Marcos Sierra. Listo. Pero el mundo no vive de la peperina de San Marcos Sierra y usted tampoco. Sí. Entonces, en esta globalización, el Fakim algoritmo, ¿vió cómo ahora lo digo diferente? Sí, Fakim, Fakim, sí. El Fakim algoritmo está determinando qué cosas son las que, para este siglo donde entramos de ojito nosotros, y colados, Bueno, sí. qué cosas para este siglo son, no sé si buenas, pero sí las que conviene al dueño del algoritmo, qué cosas son las que importan o no. Ahora, si está todo tan dirigido, si está todo tan timoneado, ¿para qué seguimos intentando pensar? Bueno. Porque así, así, así armaron esta puta cabeza, diferente de la de los burros, de los perros. Sí. Todos los otros que tienen funciones de afecto y desafecto según los gestos. Pero la pasan mejor los burros, los perros. Sí, eso es lo que dice usted. Si. Sí, pregúntele a un perro, no va a encontrar respuesta, no. No, no, no. Y lo que están descurrando es cómo hacer para manejar eso. Que ya lo descularon. Bigote lo descularon hace mucho tiempo. Seguimos pensando nosotros en la democracia, seguimos hablando de la justicia social, seguimos hablando de un montón de cosas que no existen más. Lo que existe, don Pessoa, es el orden y el desorden. Bueno, no sé. Sí. Sí. Y algunas cosas se ordenan y otras se desordenan. Hay quienes sostienen, pero este ya no es mío. Es una teoría de la ley del caos y de qué manera nos pensamos en el caos. Sí, sí, señor. Y hasta qué punto salimos de ahí. Sí. Y después viene otra cosa más jodida de la que Lutero y Calvino quisieron rajar si no pudieron. Que la doctrina del bien y del mal. Ajá, bien. Y qué está bien y qué está mal. Sí. Yo todo esto comprendí que era una gran joda. Sí. Leyendo un antropólogo llamado, ahora voy a decir bien el nombre. A ver. Bronislau Malinowski. Bronislau Malinowski. Bronislau Malinowski. Bronislau. Él fue a unas islas que quedaban allá lejísimos, más allá de la Polinesia. Sí, ¿y entonces? Para ver si era verdad lo del Edipo. Sí. Ajá. Porque en esas islas el jefe de familia es el hermano. Claro. Él descubrió que sí, que los pibes le tienen el respeto herípico al hermano, o sea, al hermano de la madre. Porque se meten todos en el mar y fifan cuando el mar nos dan las embarazas, supongo. El mar, sí. Pero ¿qué descubrió? Sí, ¿qué? Que en estas pequeñas tribus, al costado de las chozas, ponían unas piedritas blancas. Sí. Y después del otro lado estaban los árboles con los frutos. Muy bien. Vivían del mar y de esos frutos. Sí. El pescado y de esos frutos. Y esas piedritas blancas ellos decían, no las tenés que cruzar. Ajá. Ajá. Ok. Sí. Pero, si había buena pesca, los que habían cruzado esas piedras, nada. Nada. Chupa un huevo, estaba todo bien. Listo. Veníamos a la pesca, pensó a vos cruzaste las piedras. Oh. Pecado, sos el culpable. Bueno, pero eso es igual a los mandatos. Eso es un mandato. Ahí está. Lo que descubrió es que en esos malditos, más allá de extra polinesios, ya estaba eso intrínsecamente puesto de, a alguien tenemos que cargarle la culpa. Listo. Y siempre es el otro. Obvio. Obvio. No me voy a andar haciendo cargo yo. Pero discúlpeme, usted me pidió que yo comiera matambre de cerdo. Sí. Comí matambre de cerdo. Muy bien. Usted me dijo, mirá que lindo es su chorichito. Muy bien. Están lindos los chorichitos. Me dijo, probá cómo está esta costilla. Está linda esta costilla. Probá este dulce de batata que traje de San Juan en caja, que es lindísimo. Y ahora probá este dulce de leche que hizo el cabrón. No, no. Amá, después me agarró la panza y me dijo, no, ¿quién tiene la culpa? Ustedes los pesó. Bueno, basta. Basta. Te llamé al pedo porque no me aclaraste nada. No sé a quién votar el año que viene. Yo sí sé a quién votar. ¿A quién? Perón Quijano. Te mando un abrazo. Cuídate, bicho. Chau. Lo escuchaste al bigote Acosta, Raúl Acosta. Sí. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. En el desconcierto.